Voy a ver, cuál es tu guía, ¿por qué me miras así? Con ese flow y esa autoestima alta, no me hace falta, si conmigo no va Ella mira con piquete de que está buena, y no es de nada, ella no es de nada Ella mira con piquete de que está dura, y no es de nada, y ella no es de nada Ella, 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 ella es guía en la mar, guía en fruta en la mar, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, 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 guía en la mar, guía en fruta en la mar, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, guía, parito, no seas bichifocal, ya te he visto, rondiendo un par de besos por ladito May, 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 ese flow no te queda, déjese corte, bicha, que tú eres para nulera Le gusta que la sobe y que la agarre por el pelo, que si la ves bailando o a la vez le tiran suelo Entonces, ¿por qué me miras con guía de modelo? Ella se va hasta abajo y le gusta que cogan vuelo Ella mira con piquete de que está buena Ella, 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 ella es guía en la mar, guía en fruta en la mar, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, ella, guía en la mar, guía en fruta en la mar, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella está broteando porque sabe quiénes somos, yo tuve ese cuento que me la no me lo como Yo sé que te mueres por un huelto, acompañada de parruco con el patrón Deja que se suelte, solo busca uno con la movie fuerte, para no probar la suerte Ella busca a alguien que esté por encima y que nunca se le caiga su alta actividad Ella, 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 guillenamá, ella, fuente namá, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, ella, guillenamá, ella, fuente namá, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella mira con piquete de que está buena, y no está en nada, ella no está en nada Ella mira con piquete de que está dura, y no está en nada, ella no está en nada Ella, 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 guillenamá, ella, fuente namá, y no sabe que ya yo me di cuenta Ella, 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 y no sabe que ya yo me di cuenta Oye Tito, esta es el corazón Como la bolsa de valores Inestable Hey, come on, come on Juan Ruzko Y Tito, mi amor Milloneta Desde la cuna del Hotel Crown El patrón El psicólogo Nerol El rey de la melodía Alex Da